muy bueno también te bienvenidos a un nuevo programa vemos que este equipo me acaba de llegar ayer con la avería de que tiene lo que es la pantalla rota le cambié la pantalla no sé si logras apreciar que tenemos lo que es el aislante de que está nueva que tenemos esto acá en la pantalla se le puso una visita pero ahora tenemos lo que es este pequeño error ese problema lo podemos resolver muy fácil y sencillo también en esta ocasión lo pueden también resolver en caso de que hay veces tengan esta misma pantalla y compren una tarjeta y a veces les salgan con este tipo de color como lo vamos a resolver en todo en electrónica tutorial ahora tiene que quedarte lo que es el vídeo y si te gusta el vídeo manita arriba y si te suscribes canal para que lleguen todas las notificaciones de mis vídeos entonces pues bien el modelo del equipo es es un 43 up 7750 psv es un teléfono de la marca y bastante moderno entonces como le dije es el modelo de un de 43 pulgadas ese televisor si lo si lo conectamos lo volvemos a conectar para que ustedes vean que el equipo va a subir con el mismo problema ese televisor tenemos que resolverlo con el control del servicio le voy a enseñar unos cuantos parámetros esperemos que suba unos cuantos parámetros para que puedan resolver lo que es esta avería entonces empecemos vamos al grano ya sabemos lo que es el modelo verifique en esta ocasión miren como hay que tener algo que hay que tener algo en cuenta este televisor como le dije porque salió así de ese color porque la pantalla es un reemplazo no es la misma es de un televisor el y si todo bien pero es un reemplazo de otro modelo si es original porque es el y panamá que la manda pero es un reemplazo entonces cuando hacen ese reemplazo y a veces tú no puedes resolver lo que sabería lo que hacía ya te mandan una foto algo o unos pasos para que todos esos pasos para que puedas resolver lo que es esa falla entonces vamos a hacer lo siguiente en esta ocasión entramos aquí ande dice adj con el control de servicio como le dijo adj adj y entramos aquí ande dice 04 13 entonces ahí no vamos a entrar lo que es al menú oculto de el del televisor entonces vamos acá dice la segunda me dice vamos a verificar ande dice todo producto en verdad vamos a darle al lado y verificamos este es el problema que tenemos que verificar vamos a verificar para que ustedes vean lo que es la el modelo del equipo el problema del equipo mira lo que vamos a hacer acá lo que es él la pantalla miren miren lo que nosotros tenemos que cambiar si se logra apreciar aquí esta pantalla es una f 1 d f 1 d entonces si se logra apreciar aquí esa es una es la que tiene y el reemplazo la tenemos es el reemplazo que es efe f 7 d esa es la que tenía que es aquella que talla pero la caja está marcar yo le voy a ir señalando lo que la foto lo voy a poniendo en el vídeo que es f 1 f 1 d y el reemplazo es f 7 de que voy vela entonces por eso es que da ese color por más que quiera el equipo se va a conectar resuelve todo correctamente pero no se va no va a tener el color estable como tiene que tenerlo porque tenemos que cambiarle este parámetro entonces nos vamos hacia acá vamos a dejarlo a verificar le damos ya está en boy vela entonces vamos a verificar aquí unos 22 para abajo y 3 vamos pues pues bien entonces en esta ocasión como tembo es lo que le vamos a dar una sola vez a la derecha y lo vamos a poner acá dice como web le digo vamos a poner donde estaba un por ejemplo tan boy como vuelve le digo le damos a quien dice edj edj con el control de servicio entramos 0 4 13 después que entramos 0 4 13 cogemos la segunda antes dice stock produce le damos hasta la derecha y cogemos acá la tercera 1 2 y 3 entonces como aquí está en boasoles poco de la segunda y lo ponemos en boy boy guión f a b ahí que lo vamos a poner ya con ese cambio de parámetro el equipo lo que vamos a que vamos a configurar con la misma tarjeta que tiene el televisor y va a salir nuevamente a color entonces vamos a salir vamos a salir salimos lo desconectamos y lo volvemos a conectar lo conecta lo desconectamos y lo volvemos a conectar y usted va a verificar como el equipo sube correctamente con su color mira lo acaso se logran apreciar porque como le hicimos un cambio de parámetro al equipo mire ya como está saliendo en su color normal dice que no lo desconecten porque le hicimos un ajuste lo que es a la parte de la pantalla la configuramos con su pantalla que le pusimos nueva porque como no era la de él ya hay el equipo se ha resuelto todo esperemos que suba y si se logran apreciar miren acá le vamos a dar a home ahí ya está el equipo resuelto no tenemos ninguna dificultad por parte si lo desconectamos y lo volvemos a conectar eso es para que ustedes vean que ya el equipo ahí lo único que hay que hacer eso en casos de que un por ejemplo le cambian una tarjeta que puede pasar y tengan otro tipo de pantalla y no hagan no le salga así y no tengan como hacer esos tipos de configuración ya tenemos como resolver pero tiene que hacerlo con el control del servicio si no lo tienen lo pueden conseguir por amazon o por ebay son bastante baratos pues nada hasta que este pequeño vídeo si te gustó el vídeo de nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas cualquier cosa me puedo comentar por internet por facebook o por donde más te gusta también verifico la opción de unirse que tengo unos planes bastante buenos por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao y Gracias por ver el video.